Me jodiste tú a mí, que me echaste del gimnasio porque sabías que iba a ser mejor que no. Ya tengo el igual parado. ¿Cómo es el dinero? ¡Nunca! ¿Qué pasó? ¿Tenéis algo que es mío? Por horrores, la expulsada de brillantes es la cabeza. Yo no lo quiero. ¿Pasa troncas? ¿Vas a renunciar al dinero? ¡No! ¿Me hablas a mí? Sí. Cuando me lo vistes a la cara. Dios, no te vas a meter malparida. ¡Dios! Si te pagaran por hablar, te harían millonario. ¡Pasa, mena! No me hables de mi vida. Yo ya no soy yo que soy. ¿No creéis que me vais a dar lo que queréis? No, quiero mi parte. ¡Que las mujeres somos libres! ¿Lo pilla?